Venir al Centro Superate Fundación Poma ha sido la mejor decisión que tomé porque fortaleció mis habilidades de comunicación, confianza y liderazgo. La materia que más me gusta es Valores, ya que ahí nos enseñan como que a conocernos a nosotros mismos y como que experimentar cosas nuevas y siento que he aprendido mucho de esa materia. En el Centro Superate Fundación Poma he descubierto que soy bueno trabajando como líder y lo he puesto en práctica en algunas actividades que nos dejan. Bueno, siento que el programa y a la hora de la vida profesional me va a ayudar a encontrar becas y mejores oportunidades de trabajo. Yo describiría al Superate Fundación Poma como familia. Bueno, la palabra familia para mí significa una unión y siento que aquí trabajamos todos en equipo y nos apoyamos entre todos.